Mago de O suspende gira por incapacidad de Zeta y Patricia Tapia La increíble banda Adamantia publica nuevo videoclip Y Cirrosis también lanza nuevo video en compañía de Kuchi Romero Bienvenidos a las noticias semanales de Metalover TV Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Zavi y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Estamos con las noticias semanales Y muy bien, antes de ir quiero decirles que suscribanse, apoyen el canal y que le den like Muy bien, vamos de una vez a las noticias Y es que empezamos con malas noticias Pues el festival que se llevará a cabo en la Ciudad de México Todos para uno y uno para todos Fall Fest, donde participarán bandas como Lemuria o La Agonía de Leonora Bandas increíbles que les recomiendo, de verdad Pues este festival ha sido pospuesto Así que vamos a leer el comunicado que presentó Lemuria oficial en su página de Facebook Por cuestiones ajenas a las bandas y a los organizadores Les informamos que el evento será pospuesto hasta nuevo aviso Próximamente estaremos informando cómo solicitar el reembolso para las personas que adquirieron sus entradas Bien, esta semana se pasó por el canal Leandro Segovia de una banda argentina llamada Legionarios Una banda de Heavy Metal con tintes clásicos pero que no abandonan la modernidad Una banda muy buena y que les recomiendo entonces para que se hagan esa entrevista que estuvo super épica y conozcan a la banda También tuvimos un increíble video donde hablamos de las mejores canciones con temática pirata del metal en español Y que nos ha quedado espectacular y que también espero lo disfruten y se lo vean Bien, vamos a los dos lanzamientos que tuvimos esta semana Bien, Sirrosis lanza el videoclip de Romance de la Pena Negra Un poema de Federico García Lorca Musicalizado, obviamente, por Sirrosis Y en compañía de Cuchi Romero Esta canción es extraída de su disco Sobran Hijos de Puta También les recomiendo este disco que estuvo en el top de mejores discos del 2021 No recuerdo muy bien la posición, creo que la 12 o 13, no me acuerdo Amantia también publica nuevo video y es el video oficial de Aunque Arda al Mundo Temas traído de su disco anterior, Anhelos del Alma Pues el último disco que también estuvo en el top 5, si no estoy mal De los mejores discos de metal en español de 2021 Que por si no se lo han visto, también hay una gran selección de discos que no puedes dejar pasar Y tienes que estar, tienes que estar en la onda, amigo Tienes que estar en la onda con esos discos Adamantia, Anhelos del Alma Un discazo, la verdad Muy bien y por última noticia Pues llegamos con una muy mala noticia Y es que Mago de Osa Larga el parón de conciertos Debido a las bajas de Patri Y Z La verdad Es muy triste, aunque la banda reemplazó a Z Con Rubén Kelsen De Deble Hereternia Para dos fechas, pues la banda ha decidido No continuar hasta que se recuperen Y esto es lo que dice la banda A veces la vida te manda señales de que hay que parar Tomar un respiro y recuperar los heridos en la batalla Debido a las enfermedades de Z y Patri, nos va a ser imposible dar un show acorde a lo que la gente espera de un grupo como Mago de Oz Es por eso que hemos decidido como banda no poner más parches Y esperar a que nuestros compañeros se recuperen Y así poder estar a tope para los más de 30 conciertos que nos quedan de esta larguísima gira Seguro que volvemos más fuertes tanto física como mentalmente Entonces desde Metal Lover TV les deseamos pronta recuperación a Z y a Patri Y pues si es que el conciertazo que iba a dar Sauron Con Mago de Oz En San Fernando Cádiz Si no estoy mal También se canceló Y la participación de Mago de Oz En el Leyendas del Rock Un festival que creo que es el más grande de España También se canceló Entonces es una pena Es una pena Y pues larga vida Mago Que continúen y que por favor estos grandes vocalistas se recuperen Entonces estas fueron todas las noticias de Metal Lover TV Estuvieron muy cortas, ¿cierto? Ajá, es semanal No toda la semana puede haber noticias abundantes Entonces nos vemos en un próximo video Bye, bye